Bienvenidos a este primer programa de Este Oeste del 2016. Tendremos un resumen de temas internacionales del año pasado. Hablaremos de tres temas en particular. El primero, un poco la historia de ISIS, la primavera árabe y en lo que esto derivó en el área de lo que es el Medio Oriente. Segundo segmento, hablaremos un poco de Venezuela, lo que se venía fraguando antes de las elecciones del 6 de diciembre. Y en el último, hablaremos de las elecciones del 6 de diciembre, esa vuelta por completo que se le hizo al sistema político en Venezuela. Y un poco el análisis de qué está pasando en Sudamérica con el caso de Argentina y el caso de Venezuela. Gracias por acompañarnos en este 2016. Cuéntanos, Roberto, ¿quién es ISIS? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cómo funciona? ¿Quién lo financia? Carmen, muchas gracias. La pregunta en sí implica una respuesta muy compleja, porque cuesta definir al Estado Islámico. Cuando uno, digamos, pone su vista en su estructura, en su liderazgo, en sus mensajes, tiende a confundirse muchas veces con otro tipo de organizaciones islámicas. Y en algunas ocasiones, hasta fruto de la evolución de esas organizaciones islámicas, resulta ser el Estado Islámico. Yo quisiera primero poner la vista en la historia y haré un repaso muy rápido de la zona y de algunos acontecimientos que no se pueden ver aislados. Obviar. Claro. El caso, por ejemplo, de la intervención militar norteamericana en Irak, que crea el retiro de Saddam Hussein, que era un personaje importante del mundo pérsico y del mundo, digamos, del Golfo Pérsico, más bien, genera un cierto nivel de inestabilidad en la zona, ahí donde Hussein utilizaba su poder autocrático para mantener, digamos, un cierto balance de fuerzas, no solamente entre países, sino también entre comunidades del islam, que hoy vamos a conversar un poco sobre ellos. Entonces, hay un primer elemento que no hay que perder de vista. Y lo segundo es todo el proceso de la primavera árabe que ocurrió hace algunos años, donde hubo un viento de soplo democrático que termina destruyendo todo un concepto político, que era el concepto de una serie de regímenes autocráticos, nacionalistas, laicos, de los cuales el último, la última gran expresión es iria. Y es justamente el conflicto que hoy se debate ahí, es, digamos, el último capítulo de la novela de lo que se ha ido produciendo en los distintos países y donde estos regímenes, que tenían, digamos, más o menos este elemento compartido de nacionalismo árabe socialista, laico, está debatiéndose en este momento en el caso de Siria. Entonces, estos dos elementos no hay que perderlos de vista porque generan un alto nivel de inestabilidad en la zona. En un contexto y en una posición geográfica que condensa a más o menos un tercio de la producción de petróleo y de gas. Además que ha sido el puente histórico de muchas cosas, ¿verdad? La zona allí ha sido zona de tránsito de personas, de arte, de productos comerciales, de contrabando, de armas. Entonces, es una zona tremendamente conflictiva. Dicho esto, dicho estos elementos, el Estado Islámico lo que hace es recoger a una serie de grupos sumamente radicalizados, cuyo mensaje central y denominador común es el restablecimiento del califato musulmán. Esto es, ya no hablar de una comunidad, digamos, uniforme y heterogénea a nivel del mundo, sino el establecimiento de una autoridad política también con un territorio definido. De todo un sistema. Así es. Y, pues, por supuesto, evocan imágenes de la Edad Media, del restablecimiento, digamos, de califatos que se perdieron históricamente. Y en ello han encontrado enorme simpatía y mucha gente que, producto de toda esta inestabilidad de la región, encuentra en el Estado Islámico un mensaje muy sugerente, muy solidario, muy de tratar, digamos, de verse como una comunidad de lazos fraternales, cuya, digamos, denominador común, por supuesto, es su profesión religiosa. Entonces, eso es básicamente lo que hoy estamos viendo ahí y que es el generador fundamental de los actos de terrorismo que vimos en París recientemente. Se ha hablado de que ISIS ha sido subestimado. Es una organización yadista que ha sido subestimada y eso fue uno de los señalamientos que se le hizo al presidente de Francia, incluso a los mismos Estados Unidos. Y también se le señala de haber descuidado la intervención en la guerra civil siria y que eso es en buena medida algunos de los factores que facilitaron la comisión de este acto terrorista. Sí, sin duda que... A ver, el tema es que el terrorismo y, digamos, las prácticas terroristas de estos grupos le representan un desafío asimétrico a los Estados. Es decir, aquí tienes un enemigo que se desplaza con un gran nivel de flexibilidad, que opera en células muy pequeñas, que no es visible sino hasta que estos grandes eventos ocurren. Entonces, la capacidad de respuesta de los mecanismos de seguridad a los Estados convencionales está absolutamente rebasado. Dicho sea de paso, además, en este caso estás peleando con un enemigo cuyo principal propósito no es sobrevivir. Es decir, aquí estás frente a un adversario que no solamente quiere hacer un acto terrorista, sino encima de todo, él considera que puede morir en el acto terrorista porque es parte de su causa. Está dispuesto a hacerlo. Claro. Entonces, digamos, las reglas de enfrentar el terrorismo tienen que cambiar y están cambiando de manera que tienen que adecuarse a estos nuevos desafíos. Cuando uno miraba, por ejemplo, el terrorismo palestino de los años 70, pues obviamente era una cosa muy diferente. Ellos lo que pretendían era, digamos, hacer un acto público de propaganda y, por supuesto, tratar, digamos, de salir con vida para reorganizar sus bases. Ese no es el caso del Estado Islámico. Ahora, en este caso también me ha llamado mucho la atención la capacidad que tiene esta organización yihadista para ganarse la voluntad o la simpatía por parte de los jóvenes. Por ejemplo, se estima que de los voluntarios jóvenes occidentales alrededor de 20 mil serían adolescentes, ¿no? Combatientes que no pertenecen a la... Pero las edades, si uno se pone a ver acá, las edades de las personas que son capturadas o que están involucradas en el movimiento, en el caso de los hombres, el promedio es alrededor de 24 años, en el caso de las mujeres de 21 años. Y por cada siete voluntarios, uno es mujer. De hecho, ahora que se hacen las capturas, se trata de hacer las capturas de estos autores intelectuales, una de las personas que se inmola es justamente una mujer, con lo cual uno siente que está entre un fenómeno completamente distinto a los que hemos tenido en otras ocasiones. ¿En dónde podrá radicar el éxito de esta organización para seducir a tanto joven? Yo creo que radica, en cierto modo, no tanto en el éxito de la misma organización, cuanto en las debilidades de integración de esos jóvenes que suelen ser migrantes de segunda, tercera generación, para ser atendidos por sus países de acogida, ¿no? Francia y Reino Unido suelen ser los dos modelos que representan formas diferentes de abordar la migración. Mientras a Reino Unido se les solía criticar por formar guetos en donde las comunidades inmigrantes vivían con sus propias, no exactamente con sus propias reglas, pero sin ser aplastadas culturalmente y relacionándose fundamentalmente entre ellos, a Francia se le consideraba un modelo de integración, que en realidad era integración, de asimilación, porque el modelo que proponía Francia era ustedes se adaptan y se cimian a las normas de este país y nosotros les vamos a tratar de esta manera, de la misma manera que a todos. Francia obligaba a quitarse velos, etc., a hacer desaparecer símbolos religiosos, mientras que Reino Unido los aceptaba más. En ese sentido hemos visto en el último siglo, en los últimos 15 años, hemos visto brotes de violencia muy relacionadas con la sensación de jóvenes, como decía, migrantes de segunda, tercera generación, que se ven abandonados por los estados en las periferias de la ciudad. Recordarán en 2005 aquellos disturbios en los que se quemaban vehículos, edificios en Francia. Estos jóvenes son precisamente, según la mayoría de los expertos, los que constituyen el caldo de cultivo de los combatientes de ahora Daesh o el Estado Islámico, antes de otros grupos como Al Qaeda. Entonces, en el abandono y en la integración fallida de todos estos grupos, que no son ni de aquí ni de allá, porque tampoco terminan de ser de su lugar de origen o de donde provienen sus padres. Pero de estos procesos de reclutamiento ya se tenía información, recuerdo yo, desde hace bastante tiempo atrás. Uno se pregunta cómo es posible que hayan fallado los organismos de inteligencia de estos países, sobre todo porque ya habían indicadores particularmente graves, como el atentado a la revista, esta satírica de Charlie Hebdo, como el haber puesto explosivos en un supermercado judío, como la explosión de un avión ruso. Entonces, a la luz de estos indicadores, uno se pregunta cómo potencias como estas descuidaron o dejaron pasar que algo particularmente grave podía pasar. Yo pongo en duda que lo hayan descuidado. El problema de los fallos de los servicios de inteligencia es que te enteras únicamente cuando los hay, pero no sabemos cuántos atentados han desarticulado. Sabemos que ha habido atentados desarticulados, algunos un poco por casualidad, como en la ocasión en que unos soldados estadounidenses que andaban de vacaciones en Francia apresaron a un tipo que estaba entrando con un fusil e iba a aterrorizar un tren. Pero yo creo que no tenemos información suficiente para decir que... Tal vez había demasiados elementos de riesgo. No sé, ¿qué opinas, Roberto, en términos de que también se estaba dando mucho este flujo de refugiados o de migrantes sirios? Yo creo que ahí es. Que ahí se pierde el control también sobre las fronteras. Completamente. Muchas de las gentes que se han identificado en estos actos son gente que se ha ido entrenando y casi que, digamos, toma su disciplina y su experiencia militar sobre el terreno, en zonas de conflicto. Entonces, ahí la capacidad, digamos, de rastreo, monitoreo y seguimiento de los órganos de inteligencia se hace mucho más complejo. Entonces, eso es bien difícil. Luego, aquí estás frente a unas estructuras que son relativamente elásticas, aunque, digamos, las comunidades uno las tenga claramente identificadas en los países receptores. Son estructuras muy elásticas que dependen, digamos, de células muy pequeñas, lo cual dificulta enormemente la capacidad también de penetración de los servicios de inteligencia para poderlo determinar. Y que ha de ser parte de las estrategias de este movimiento. Es correcto. Sin duda. Sin duda alguna. Así que yo creo que ahí, en eso radica, digamos, la dificultad de poder enfrentar este desafío por parte de lo que llevamos los estados convencionales. Pero tú mencionabas, Carmen, el caso de Charlie Hebdo y lo que yo recuerdo es que precisamente a buena parte de los miembros de quienes cometieron esos atentados, los servicios de seguridad interna de Francia los tenían perfectamente identificados. Digamos, como dice Roberto, el rastreo y revelar o conocer el momento en concreto en que van a actuar es lo verdaderamente complejo. Pero rastreados los tenían. Sí, pero en algunas ocasiones se hace de manera eminentemente reactiva. Y aquí por eso el presidente de Francia ha tenido que enfrentar mucho las críticas de la oposición en haber dicho, bueno, a la luz de todos estos indicadores y todas estas alertas tempranas, algunas más graves que otras, ¿cómo es posible que no se haya hecho algo? Me llama también la atención en este sentido que al parecer en Francia con motivos de ahorro o de reducción presupuestaria se había contemplado reducir en alrededor de 9200 efectivos militares el ejército para el 2019. Solamente atendiendo a esta situación uno podría pensar que no estaba como en el radar de Francia que una situación de esta naturaleza se podía presentar. Claro, sí, eso es un tema de prioridades, ¿verdad? Y cuando uno habla, digamos, de los temas presupuestarios siempre hay en estos países, digamos, la atención normal asociada a los recortes que van directamente a la industria o a la, digamos, al sector militar. En este caso, una cosa muy diferente es hablar de reducción del ejército y del tamaño de sus presupuestos y otra cosa muy diferente es el colocar recursos y trabajar estrategias en el ámbito de los servicios de inteligencia. Ya no es posible, y está muy claro desde el año 2001 con los atentados a Nueva York que con los recursos tecnológicos convencionales se pueda pelear la guerra contra el terrorismo. Es decir, tú, a ti de nada te sirve tener un satélite si no tienes gente en el terreno que esté teniendo la capacidad de hacerte el mapeo de quiénes son las personas que reclutan, quiénes son los reclutados, los mecanismos. Entonces, siento que este es un tema más de prioridades que tiene que ser, digamos, motivo de la reflexión de la política pública de los países que enfrentan el problema. Las noticias son las protagonistas de la mañana a las 5.45 y a las 7 AM Paola Hurtado, Carmen Ortiz y Mario Rosales Acompañados de Pietro Cipriani y Wendy Cordero se encargarán de despertarlo con todas las novedades del acontecer nacional e internacional. Además, contactos en directo desde donde está ocurriendo la noticia, la lectura de las portadas de periódicos, el tráfico, el clima, los deportes y las redes sociales completan dos horas y cuarto de información en la voz de los mejores. A partir del 4 de enero, acompáñenos en esta edición renovada de los noticieros de Canal Antigua. Canal Antigua, somos información. Comprobado. Estudios científicos certifican que la compresión progresiva acompañada de sudor localizado produce cambios importantes en el cuerpo de las personas. Svel Control es la combinación perfecta de compresión y sudor para obtener un cuerpo perfecto. Transforma drásticamente tu imagen. Logra hasta 3 tallas menos al instante. Suda más. Reduce medidas hasta lograr tus resultados definitivos en tiempo récord y sin esfuerzos con Svel Control. Instantáneo, progresivo y definitivo. Compresión y sudor es igual a cuerpo perfecto con Svel Control. Fácil, rápido y al instante. Svel te comprime la piel, te recupera la cintura y te hace sudar muchísimo. Dos tallas menos al momento. Figura perfecta al momento. Sudor y compresión con Svel Control. Hoy en una oferta única por televisión. Suda, comprime, baja de peso con Svelte. Llama ya. A las 10 pm, el primer noticiero en el que las redes sociales son protagonistas. Un formato original y único que le da la posibilidad a usted, que está en su casa, de participar y analizar los temas de la coyuntura nacional con los mejores analistas de Guatemala. Durante los últimos dos años y medio, usted ha participado noche a noche en este espacio de discusión plural, abierta y sin tapujos. Nuestro único objetivo es que su opinión y la nuestra construyan una mejor nación. A las 10 pm, lo que usted postea en Facebook y Twitter se convierte en una opinión calificada y es a partir de ella que los analistas discuten y dan sus puntos de vista. Participe con nosotros en A las 10 pm, el primer noticiero que le abrió espacios de discusión y tomó en cuenta su opinión sobre los temas que a todos nos importan. Este espacio de construcción ciudadana es suyo, lo esperamos de lunes a viernes a las 10 pm en noticieros de Canal Antigua. Canal Antigua, 2015, año de decisiones, año para ver Canal Antigua. En esta ocasión vamos a conversar un poco acerca de la situación que se está dando no solo dentro de Venezuela en el contexto político interno, sino que lo que eso ha derivado en dos cosas a nivel internacional. Las sanciones y el enfrentamiento diplomático que hay entre Venezuela y Estados Unidos y las repercusiones que ha tenido el tema del precio del petróleo a nivel internacional en la política exterior de Venezuela, ya que en buena parte el Petrocaribe y otra serie de herramientas utilizaron en un momento dado esa herramienta como parte de su diplomacia que los chinos en un momento dado llamaron en la diplomacia de la chequera, Taiwán en particular. Vamos a hablar un poco acerca de ese contexto y para hablar del tema me acompañan hoy Cecil de León, quien es analista de política internacional y Carlos Rodríguez, que es venezolano y es miembro del MUD, que es la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela, pero el capítulo internacional es uno de los representantes del MUD acá en Guatemala. Así que bienvenidos a ambos, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Y voy a empezar un poco con Carlos justamente para que, y tengo que hacer una aclaración porque así lo hicimos, estaba invitando también acá la nueva embajadora de Venezuela en Guatemala, nos había aceptado originalmente poder asistir, pero después nos canceló la invitación, esto para efectos de transparencia con nuestro público, de que sí se trató de invitar a lo que sería digamos una contraparte para lo que es el MUD para este programa. Pero voy a empezar con Carlos para que nos cuentes un poco el contexto político y usted sí va a ir interviniendo un poco en este análisis. Estamos ya año y medio, digamos, desde que quedó ya, bueno, hace casi ya dos años que fue electo Maduro para poder dar seguimiento como continuidad después de que muere Hugo Chávez. Y ha habido un proceso de desgaste natural que ya tiene el presidente Maduro, pero también ha habido ya algunas represalias políticas, presos, desde Leopoldo López hasta ahora el alcalde de Caracas, Antonio Mezma. Hablamos un poco cerca de ese contexto. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado en los últimos meses que ha agravado esa situación interna? Bueno, en primer lugar quiero agradecerte, Quique, por la invitación. Para nosotros es importantísimo venir a estos espacios, sobre todo porque en Venezuela es muy complicado que la oposición o la mesa de la Unidad Democrática, que somos la alternativa al chavismo, tengamos espacio para comunicarnos con la población. Así que el hecho de que me dejes participar aquí nos da... es un apoyo importante para el rescate de la democracia en Venezuela. Para ponernos un poco en contexto, yo creo que a Venezuela se le acabó el encanto. Y se le acabó el encanto, por decirlo así, por dos grandes cosas. Yo creo que la mal llamada revolución bolivariana, que en realidad no es bolivariana sino chavista, se mantuvo en pie por dos grandes temas. Uno tuvo que ver con el carisma monumental de Hugo Chávez, con la capacidad de copar la escena que tenía, que a Chávez se le podía criticar cualquier cosa menos su capacidad de comunicación. Eso por un lado. Al desaparecer Chávez, digamos que la escena queda vacía y comenzamos a ver los fallos de gestión y los fallos de gerencia propios de un modelo que no es viable desde el punto de vista económico porque está basado en consumir un gasto público, un producto de la renta petrolera monumental que hubo, que hay quien habla de 800 mil millones de dólares en 12 años. Eso por una parte. La desaparición de Hugo Chávez. Lo segundo tiene que ver específicamente con eso, con el descenso de los precios del petróleo, que los lleva en torno a los 40 dólares, cuando el presupuesto en Venezuela está hecho a 60. Para el gasto interno. Para el gasto interno. Y además las cuentas ya no cuadraban cuando estaba a 120. Porque Venezuela ha multiplicado el gasto público a unos niveles brutales. La corrupción ha aumentado a unos niveles impresionantes. El nivel del Estado se ha multiplicado por 4, la deuda externa por 8. Lo que estamos viendo es ya el deterioro paulatino de un modelo que hace aguas que donde lo han tratado de poner, no solamente en Venezuela, ha fallado porque es un modelo que no es productivo, sino está basado simplemente en el consumo de esa renta petrolera. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos a un gobierno que ya no tiene el carisma de Hugo Chávez para convencer a la gente y lo que está haciendo Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que son las figuras que básicamente gobiernan, es utilizar la violencia, la violencia física contra los manifestantes, como lo vimos el año pasado, 43 muertos, 300 y tantos presos, 200 y tantos heridos, todavía hay personas, digamos, con un régimen de presentación. Eso por un lado, utilizar la violencia. Además, el ministro de la Defensa, hace un par de meses, el ministro de la Defensa tiene una resolución donde admite o autoriza, violando la Constitución, el uso de armas de fuego en contra de las manifestaciones pacíficas. Adicionalmente, lo que están haciendo es criminalizando la protesta y la oposición, el uso del sistema judicial como un brazo extendido del Poder Ejecutivo y todo aquel que proteste, como Leopoldo López o Antonio Ledesma, es apresado sin ningún problema. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un gobierno que ya perdió la calle. Las últimas encuestas de una encuestadora con mucho prestigio en Venezuela, que se llama Data Analysis, muestran una intención de voto para las elecciones de la Asamblea Nacional, que es el Congreso venezolano, aproximadamente de 54% para la oposición o para la mesa de la Unidad Democrática y en torno al 12 o 13% para el chavismo. Entonces, ya no dan los votos, ya no hay dinero, lo que queda es reprimir. O sea, si tu opinión acerca de lo que decía Carlos ahora y el contexto de lo que está pasando en Venezuela. Bueno, me parece que al escuchar atentamente a Carlitos se puede estar de acuerdo con él cuando se tiene como fuente única de estas noticias desde el extranjero, pues noticieros como CNN, ¿verdad? Porque cuando uno lee otros informativos del mundo, hoy afortunadamente tenemos internet y lo podemos incluso trasladar online si no sabemos el idioma, podemos darnos cuenta que la realidad es un poquito diferente. Yo no dudo que haya problemas, no niego que la situación en Venezuela cada vez sea más crítica en el sentido político, pero en cualquier lugar del mundo, aquí mismo en Guatemala, si nos fuéramos a parar a la sede del Ministerio Público, hacer una huelga y exigir que salga del gobierno el presidente Otto Pérez y que no nos vamos a ir de ahí hasta que se vaya eso en otro lado y aquí se llama intento de golpe de Estado porque para eso hay mecanismos, ¿verdad? Hay una elección y todos los que estamos descontentos, yo soy uno de los principales de este gobierno, digamos, junto con la mayoría de la población, no estamos exigiendo o tratando de darle un golpe de Estado al presidente, estamos esperando que vengan las elecciones y decidir una nueva opción. Pero, Carlos, has argumentado que aparte del tema de que Maduro no es Chávez, y eso es obvio, el petróleo a 45, 50 dólares no es lo mismo que el petróleo a 100 dólares. Ambos temas son reales, es decir, o sea, no es una invención, podemos averiguar si tiene la culpa los gringos o no, como decía Carlos hace un momento, pero son reales y le genera un problema de desgaste a Nicolás Maduro. Pero Cecil ponía en duda un poco el proceso, no en duda, ponía que es casi un modelo perfecto, me imagino que el único más perfecto es el de Cuba. No sé si te expresó, no, pero... Y el de Corea del Norte también es buenísimo. Dos a uno, más se vale. Vamos a decir acerca del tema, pero ¿por qué dices tú que no lo es tan así? Venezuela, por años, coincido con Cecil, fue visto como uno de los modelos democráticos de América Latina. Sí, claro. Y su sistema electoral fue visto siempre como uno de los modelos democráticos, junto con probablemente el de Costa Rica para el área centroamericana. ¿Por qué dices tú que no es así ya? Mira, yo no te puedo negar y yo obviamente no voy a hacerlo, yo creo que todas las veces que el presidente Chávez ganó las elecciones las ganó. Tenía los votos basados en su carisma, en su propuesta política y ganó. Otra cosa es Nicolás Maduro. Yo te voy a contar cómo es el sistema electoral y lo que ocurrió en abril, en la elección que perdió Enrique Capriles con Nicolás Maduro. En Venezuela, la votación no se hace a través de un tarjetón impreso, sino que tú vas a una máquina, votas por el candidato de tu gusto, eso te da un papelito, ese papelito tú lo metes en la urna electoral y luego se hace una revisión del 51%, se hace una auditoría del 51% de las cajas para que coincidan los votos con la caja. ¿Qué pasa? Cada votante debe poner su huella digital y su firma en el cuaderno de votación. Nosotros decimos que en esas elecciones nosotros ganamos por 130 mil votos. ¿Qué ocurre en los sitios donde la oposición no tiene testigos en las mesas? Porque esos sitios son muy alejados, porque son sitios relativamente violentos, donde entrar a esos lugares no es fácil para nosotros. El chavismo, votaron tantos, son 100 electores, votaron 40, ¿qué hacemos con estos 60? Votos para el chavismo. Los papelitos coinciden con lo que está en el acta porque obviamente lo hiciste. Ahora, lo que nosotros decíamos es ¿por qué no revisamos los cuadernos? A ver si están las huellas y las firmas. Entonces sale el Consejo Nacional Electoral, que es un brazo del Poder Ejecutivo, y dice, no, los cuadernos electorales no forman parte del material que se debe auditar. Eso no es democracia. Ahí lo que hay son elecciones, que es distinto, y esas elecciones son basadas en el uso, además, brutal, sin ningún tipo de complejo y sin ningún reparo del gasto público, del dinero del Estado, para hacer campañas políticas, para comprar refrigeradores, para comprar aire acondicionado, para llevar a la gente de arriba a votar, lo que llaman el voto económico. Yo te invito a este montón de dinero y tú votas por mí. Eso fue lo que hizo Maduro. Ahora, parte B, además, Antonio Ledesma, que lo nombraste. Antonio Ledesma le gana las elecciones a los dos candidatos al chavismo y a la alcaldía mayor. Caracas, cinco municipios y una alcaldía mayor que coordina esos cinco municipios. Gana la elección. Le gana la elección al candidato del gobierno. ¿Qué hace Chávez desde el momento que gana la elección hasta que le toca tomar posesión? Se crea un cargo paralelo, le quita el 95% del presupuesto y le quita el 100% de toda la autoridad que tenía y nombra a dedo a una persona para que haga ejercicio del cargo. Entonces, ¿cuál es el valor del voto en Venezuela? El voto de alguien que vota por la oposición vale cero si lo comparas con el voto de alguien que vota por el chavismo o que vota por Nicolás Maduro. Porque si yo gano una elección y me vas a quitar las prerrogativas, me vas a quitar el presupuesto y me vas a poner a alguien nombrado a dedo, yo no creo que eso sea democracia. Y yo no creo que eso sea lo que tú tolerarías, por ejemplo, aquí en Guatemala. Que alguien, la municipalidad de Guatemala la gane X persona y después te pongan a alguien puesto por el presidente de la república y te digan, no, tu voto ya no vale. Es decir, va a gobernar aquel porque ese es el que me gusta a mí que gobierna. Hubieran generado el distrito metropolitano y Alejandro Sinibaldi hubiera sido el director del distrito metropolitano de Alvaro Azul. Un poco de lo que... Exacto. Y además lo llaman protector porque es el nombre que le ponen protector del Estado Miranda. Llama la atención pues que con el mismo sistema Chávez, si no ganó sus 13 o 19 elecciones, ¿Quién las hizo? Las ganó, las últimas con ese sistema. Entonces, no es el sistema el que está mal. No está comprobado que esté mal. Está dicho que es uno de los mejores en el mundo. Dos, lo que yo veo en lo que acabas de describir es un cuadro político donde la oposición no tiene capacidad de modificar las políticas públicas que el gobierno está imponiendo. Es decir, no tiene la capacidad de convencer a la población de que su propuesta es mejor que la del gobierno y que por lo tanto hay que votar por ustedes. Y eso es lo que les ha pasado a usted desde Chávez. Maduro y Chávez ni siquiera son, como dice la canción, ni parientes somos, ¿verdad? Una canción mexicana. Y entonces, pero Maduro es un presidente. ¿Quién tiene experiencia la primera vez que asume una presidencia? Nadie. Todos van de inexpertos a ofrecer un montón y a la hora de la hora cumplirla ya es diferente. Entonces, yo lo que veo es eso, que hay un cuadro de enfrentamiento político donde ustedes, la oposición, ¿verdad? No tienen la capacidad todavía de organizarse a nivel nacional y de llamar a una elección con razones y con propuestas a la población. Si no la población ya hubiera votado por ustedes. Si no la población ya hubiera dejado a Maduro. Incluso, el mismo ejército no le estaría dando el apoyo si Maduro no tuviera... El ejército no tendría nada que decir porque es una elección entre civiles. Maduro es un candidato y es un presidente y posiblemente no sé si será candidato, ¿verdad? En todo caso. Pero, por ejemplo, miremos la oposición, cuántos candidatos se ha tenido y a todos se los han votado. ¿Qué pasó con Capriles? Escondidito ahorita ya no dice nada porque le dijeron tenemos estas intervenciones, tenemos estas grabaciones, tenemos estas pruebas y te quedas tranquilo. Siguió en su estado gobernando. Está gobernando como... Claro, está gobernando pero ya no hace oposición. Ya no llama a quemar... Capriles es el libro de la oposición. Ya no llama a quemar... No, llamamos a la elección de la Asamblea Nacional. Ya no llaman a quemar Miraflores como lo hizo Ledesma, como lo hizo la señora Corina y como lo hicieron la oposición. Falta la verdad cuando dices... Además... De las opciones de la oposición. Solo déjame terminar con esto. Los muertos que hubo en el 2012 se demostró cómo se manipularon las imágenes y cómo por 24 horas creímos que la Guardia Venezolana había matado a los civiles. Después vimos cómo había sido la realidad que habían matones puestos para crear caos. Entonces... ¿Puestos por la oposición según tú? Lo mismo... Yo no sé si la oposición o fuerzas externas o superiores a la oposición. ¿Otra vez de Estados Unidos? Yo no lo dije. Lo dije. Volvemos a lo mismo. Pero está un hielo por paleto. Y miren, lo vemos con Maidán hace un año. Casualmente justo en Ucrania y Venezuela el mismo proceso. ¿Qué pasó en Maidán? Mataron a 13 policías antidisturbios con un tiro acá. ¿Qué significa eso? Con un tiro aquí significa francotirador. Es decir, hay fuerzas externas que provocan el caos y ese caos lo que hace es poner en inestabilidad esa poca estabilidad que tiene el gobierno y el gobierno tiene que defenderse. Yo no estoy de acuerdo con el uso de la fuerza pero cuando la fuerza fíjense bien la fuerza es ilegal y se quiere esconder por medio de manifestaciones disques pacíficas donde terminan muertos ¿verdad? y se le quiere envilgar la culpa al gobierno eso es donde yo no coincido con quienes dicen que es el gobierno el responsable de eso. Gracias. 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 El evento político del año en vivo por Canal Antigua la toma de posesión del mando presidencial el 14 de enero una transmisión especial para llevarle lo que está aconteciendo cuando el presidente electo Jimmy Morales asuma el gobierno de la nación información de primera mano análisis con las voces calificadas de Guatemala les mostraremos a las personalidades que acompañan a la fórmula presidencial en este importante evento y a los que formarán parte de su gobierno una completa cobertura a través de nuestras señales de televisión y nuestros medios digitales para que usted no se pierda ni un detalle de este acontecimiento que llama la atención del mundo 14 de enero toma de mando presidencial en vivo y en directo por Canal Antigua Canal Antigua somos información lea esta semana en Contrapoder la Trinidad contra insurgente la guerra vuelve y visita Benedicto Lucas García Manuel Callejas y Callejas y Francisco Ortega Menaldo los presos del Mariscal Zavala el servicio de agua en la cárcel de la brigada militar no es regular pero los reclusos pueden dormir tranquilos doloroso relato a Chi de la masacre de Río Negro Actis abandona el ruedo el fondo británico venderá sus acciones a IC Power y dejará de lidiar con el robo de energía los 114 días de Ana María Rodas en el Ministerio de Cultura y Deportes esta semana en Contrapoder enfoque criterio análisis búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222 8722 descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store en esta ocasión vamos a conversar acerca de lo que pasó antes del 6 de diciembre en Venezuela y la vida después del 6 de diciembre en Venezuela o tal vez incluso será después del 5 de enero no sé vamos a hablar justamente de todo esto hoy y nos acompañan Gerardo Cabrera quien es representante de la mesa de unidad democrática a nivel internacional aquí en Guatemala y miembro de Primero Justicia uno de los partidos que integran la mesa de unidad democrática y Roberto Wagner quien es analista en temas internacionales que nos ha acompañado ya muchas veces en este espacio hablando de temas de este tipo así que bienvenidos a ambos gracias por estar acá muchas gracias Kike gracias por la invitación primero dos segmentos vamos a analizar justamente esto en el último segmento Álvaro Velázquez nos ayudará a traer también la comparación de lo que pasa en Argentina de lo que pasa en el resto de América y las implicaciones que tiene para Guatemala pero empecemos justamente Gerardo ¿cómo llegamos después de un fallido intento en el 2005 de como pretender aislar a Hugo Chávez y dejarle la asamblea legislativa y las alcaldías casi por completo al PSV y a todos los partidos de gobierno donde logran tener tanta fuerza que arman esta constitución la constituyente transforman y generan la nueva constitución bolivariana y demás ¿qué pasa del 2005 al 2015 10 años después? hablemos un poco de cómo llegamos a lo que fue el 6 de diciembre donde se gana con una mayoría super calificada el parlamento y se ve un poco un panorama distinto para Venezuela pues mira es bien interesante la pregunta para hacer una diferenciación aquí Chávez logra ser la constituyente en el 2001 ¿verdad? y ahí transforma todo luego viene el revocatorio del 2004 para los cuales muchos creemos que se comete el primer fraude electoral en Venezuela que es cuando el sistema electoral está automatizado empieza en las huellas la gente de gobierno dice si cuando ganan las elecciones no hubo fraude cuando las pierden hubo fraude no es que el tema es el primer señalamiento que hay siempre pero ese señalamiento que se podría ver de esa manera siempre ha sido es que sabemos que estamos jugando sin reglas pero tenemos que jugar nosotros siempre hemos sabido que el CNE es un poder más del chavismo no es independiente pero tienes que jugar con las reglas que te ponen porque si no justo después de la revocatoria del 2004 donde se asume que hubo un fraude se toma la decisión de no participar en el 2005 y fue un error derivado de eso y fue un error entonces se aprendió de que no podías dejar ningún espacio abierto la lucha es en la calle la lucha es con la gente la lucha es en los medios y la lucha es electoral entonces el camino fue bastante difícil porque el chavismo logró cooptar más todos los poderes logró tener una asamblea nacional como la que tiene ahora la MUT con la cual siempre aprobaron las leyes habilitantes que Chávez quiso siempre hicieron con el país lo que ellos querían hacer Venezuela es bien importante resaltarle a la gente que uno de los cambios que hizo la revolución fue pasar de tres poderes a cinco entonces en este momento tú puedes ver como cinco poderes han estado dominados por la revolución y luego de diez años de entender que el camino era democrático de entender que no importa si las reglas del juego estaban en desventaja había que jugar con ellas el último estudio de estas elecciones da una ventaja de 100 a 1 al gobierno en campaña electoral entonces eso puede desmotivar a mucha gente de hecho desmotivó a mucha gente y parte de la labor de la MUT ha sido demostrarle a la gente que con unidad y que con esfuerzo se puede salir democráticamente vamos a hablar un poco acerca de esos temas porque María Corina Machado se separa y tiene una una tercera línea donde algunos argumentan les costó dos o tres asambleístas por ahí en algunas elecciones donde las diferencias pongamos así entre Leopoldo López y Enrique Capriles están ahí un poco en el digamos abajo de la piel pero se sienten están por ahí y un poco en una dinámica que a pesar de todo esto se logra mantener la unidad pero Roberto justamente hablando de eso hemos hablado contigo de la primavera árabe de una serie de movimientos que han habido donde hay un levantamiento de la ciudadanía se decía mucho que el levantamiento del MUT y toda la oposición venezolana era una clase media y una clase media de media para arriba y sin embargo ahora vimos que incluso en el 24 de enero en lugares que son de pobreza hasta de pobreza extrema también ganó la mesa ¿cómo explicamos un poco esta dinámica que se dio es solo porque Chávez ya no estaba y Maduro no era Chávez o había algo ya más profundo que eso? Definitivamente había algo más profundo yo creo que bueno uno de los primeros que en un momento dado sí sirve muy bien como un caudal político sí tenemos que darle el crédito a Chávez de que él viene e identifica a los sectores más marginados más pobres de la sociedad y les da una prioridad política ¿no? entonces los convierten en actores políticos y se convierten en su gran caudal electoral particularmente muchas de las barriadas más marginales más pobres en Caracas entonces llega un momento en el que después incluso cuando tenían cuando la oposición ganaba ciertas alcaldías se crean estructuras a través de lo que eran las misiones bolivarianas y demás que tenían bastante más poder de ejecución político que los alcaldes disminuyendo así el papel de los alcaldes precisamente pero ¿qué es lo que sucede? vemos como prácticamente desde el 2011 para acá todavía con Chávez y demás empieza el estancamiento económico que se veía venir de cierta forma apostarle todo a lo que era el petróleo la forma en la que también se manejó el petróleo en Venezuela y el problema que tiene con los precios pero empezamos a ver como la improductividad en aquel país empieza a pasar una factura y entonces lo que vemos en estos últimos años realmente es la aglutinación de una serie de factores pero a nivel social vemos como en los sectores también más pobres de repente simple y sencillamente hay un hartazgo un hartazgo por la situación la hiperinflación económica el desabastecimiento económico que hay en aquel país y también la inseguridad que sufre Venezuela que está ¿Curacas siempre se ha manejado el concepto más recientemente de que en las ciudades o países con más desigualdad es donde hay más violencia Caracas es la ciudad con el menor índice de Gini o sea de desigualdad y es la ciudad más violenta de América Latina por mucho entonces se rompe el paradigma de la desigualdad y te genera una violencia y una tensión social que genera violencia en las calles en cualquier esquina entonces sí es ya una cuestión estructural ya no es una cuestión simple y sencillamente incidental es una cuestión propia de la estructura propia de un sistema económico completamente fallido que empezamos a ver ciertos rasgos 2010-2011 pero que en los últimos dos años y medio bajo el gobierno de Maduro simple y sencillamente la cuestión se va al traste y después sumado a esto yo rescato lo que bien dice Gerardo en estas dos cuestiones uno el aprendizaje un proceso de aprendizaje que no es las oposiciones así de cierta forma caminan el proceso digamos mencionabas otros casos de levantamientos sociales lo que vimos en las primaveras árabes y demás pero esos son procesos más reactivos más inciden este es un proceso de aprendizaje y lo otro muy importante resaltar que fue venir y lograr esta victoria en las elecciones a través de lo mismo que logró en su momento Chávez en el 2004-2005 cuando viene y unifica a los diferentes partidos y crea el Partido Socialista unido de Venezuela y ahora tenemos esta mesa unida democrática que realmente demuestra una unión hay que saber administrar muy bien esta victoria porque lo que viene no es fácil lo que viene es mantenernos unidos viendo cómo podemos hacer las cosas mejor principalmente dos cosas se sabe que es la agenda inicial y es amnistía para los presos políticos y tomar ciertas medidas los 70 estudiantes y de ahí ver qué medidas se pueden tomar para frenar la debacle económica no se puede hacer una propuesta económica ni un cambio gigante en la economía pero sí medidas que ayuden a frenar como la ley de control de precios y varias cositas porque lo primero que se sabe que se va a hacer es atender las soluciones de los venezolanos mucha gente cree que va a haber revanchismo ahí mismo ¿por qué? porque la asamblea nacional va a poder convocar a revocatorio asamblea nacional constituyente de todo eso se logra con la mayoría calificada pero no se entró realmente a vengarse se entró es a rescatar a venezuela y rescatar a venezuela pasa por no ponerla peor entonces a ver esa línea que dice Gerardo el línea en tintori la esposa de leopoldo lópez el mismo enrique capriles en su propio espacio cada uno iban buscando el momento de la de la dicen los gringos el picture up o sea la oportunidad de la foto para estar y mostrarse como el ganador la que logró mucho más eso en una primera instancia fue justamente la esposa de leopoldo lópez y se posicionó se posicionó leopoldo lópez enrique capriles le costó volver a generar un espacio un posicionamiento con el tema vas a empezar a ver maría colina machado incluso se separa del mood y apoya algunos candidatos independientes empezaste a ver un poco eso el poco de decir bueno quien es el el guapo de la película ahora en esta siguiente etapa y quien empieza a generar los réditos de esta victoria si es algo que ya se había visto en otras ocasiones también pero yo creo que aquí si las cabezas frías prevalecen de ambos lados uno digamos con lo que yo tendría cuidado digamos de parte de lo que sería el partido socialista unido de venezuela o sea Maduro sigue en la presidencia o sea no está saliendo entonces como puede capitalizar eso y como puede venir y crear ciertas instancias para que digamos que si se fomentar divisiones en la oposición porque una oposición dividida nuevamente me permitiría a mí venir y copar ciertos espacios pero también de cierta forma venir y decir bueno reconocer definitivamente los errores que se han hecho en materia económica pero es que el presidente sigo siendo yo entonces que si de cierta forma hay ciertos cambios positivos como puedo yo venir y ser yo aprovecharme yo de esos cambios creo que por otro lado desde lo que es el partido socialista unido de venezuela si vamos a ver ciertas llamaríamos las patadas de abogado tal vez estas instancias que mencionas pero para mí la cuestión va a ser que va a pasar con un diosdado cabello o que va a pasar con otros miembros en que momento diosdado o jagua se empieza a separar de maduro porque le quedan dos años de gobierno tres años de gobierno puede haber una convocatoria revocatoria lo cual abre la puerta que se vuelva a elegir presidente entonces distanciándose de maduro diosdado o jagua o algunos de los otros candidatos dentro del mismo partido socialista unido de venezuela empieza a generar su propio espacio vamos a empezar a ver eso o va a prevalecer el concepto de que unidos van a lograr sobrevivir más tiempo yo creo que es lo que tal vez si vamos a empezar a verlo se observó ya se observó esas fisuras cuando digamos en la enfermedad de Chávez justo cuando se encontraba en la Habana como teníamos dos líneas ya muy marcadas la línea de cabello la línea de maduro pero al final del día yo creo que si es digamos si ahora si acude a la inteligencia maduro es separarse él de ellos o sea de él venir y decir yo todavía estoy aquí y estoy pensando en cómo mantenerme y tener de cierta forma o buscar una reelección o tener una salida olímpica de esto pero la cuestión interesante va a ser como aquellas personas que están perdiendo ya sus puestos de poder hacia dónde van a querer buscar digamos preocuparse porque el diosado era presidente de la asamblea ese poder lo pierde que era un poder importante el poder de ser presidente de la asamblea lo pierde más no ser asambleísta porque vuelve a quedar electo como asambleísta pero no es no va a ser más el presidente de la asamblea tanto él Chávez Candanga que era la cuenta de twitter de Chávez originalmente más el mismo Maduro más el mismo diosado cabello utilizan mucho las redes sociales el día de la elección hubo un silencio absoluto en las cuentas de ellos dos hasta que incluso primero empezó a publicar la presidencia el twitter de presidencia antes que la de Maduro incluso el discurso de Maduro quien lo replica constantemente el twitter de presidencia no el de Maduro y diosado tardó tres o cuatro horas después del discurso de Maduro para emitir el primer tweet diciendo casi que estamos heridos pero no de muerte eso dice mucho tú que sigues muchas redes sociales que tienes mucha actividad en redes sociales ¿qué te dice eso? bueno realmente es importante ver que es difícil para ellos diferenciarse entre ellos porque tienen un punto en común y ellos usan la figura de Chávez entonces quien se separe de esa figura se pierde completamente el capital que pudo haber dejado entonces en lo de las redes sociales es muy cierto ellos tienen mucha presencia en redes sociales y ellos tenían esa esperanza de que a lo mejor no perdemos o a lo mejor no es tan fuerte la perdida cuando se dan cuenta realmente de eso no pudieron tener tiempo ni para tuitear porque estaban en reuniones muy muy difíciles ¿por qué? porque en Venezuela no es un secreto Venezuela es un triunvirato eso de que Maduro es el presidente el triunvirato es el ministro de la defensa el presidente de la asamblea nacional y el del ejecutivo o sea Maduro Diosdado y padrino y Arias ellos están ellos son los que manejan los poderes por abajo de estos tres ¿verdad? Arias, Aja, Agua o puedes tener a Ramírez o toda una cantidad de gente Pedro Carreño Aristóbulo Isturis ahí podría yo nombrar muchísimos que manejan también poder por abajo pero realmente aquí hubo un problema y es Diosdado diciéndole a Padrino y diciéndole a Maduro yo soy el que estoy perdiendo el poder ¿cómo me vas? y entonces ¿dónde quedo yo? entonces ahora hay rumores de que tal vez lo puedan nombrar ministro de la defensa lo cual sería muy peligroso para nuestro país porque realmente es un ex militar no solamente un ex militar está ahorita perseguido como posible jefe del cartel de los soles o sea hay un tema de narcotráfico en Venezuela hay un tema imagínatelo controlando las fuerzas armadas ¿verdad? difícil el tema el tema Roberto con esto y porque parece a veces ya político Roberto me eludió por completo la pregunta acerca de la de la mesa de unidad democrática ¿dónde ves? ¿cómo ubicas a una madre de la cabina Machado a un Enrique Capriles a un Leopoldo López que está para eso todavía pero que ese ese proceso de estar para eso es una convertirse en bártir de parte de este movimiento Antonio Redesma alcalde de Caracas esos liderazgos quieren poder propio si prevalecen las cabezas frías vamos a ver por lo menos un año un año de aquí a finales del 2016 de ver cómo están las cosas de ver qué tan fuerte se mantiene la unidad ninguno de los que acabo de mencionar son diputados miembros del Parlamento María Corina sí ninguno de todos ellos fue al Parlamento entonces entonces es digamos también el nivel de madurez que puedas tener en venir y decir bueno yo también no siempre puedo ser yo líder tengo que aprender a ser un buen seguidor entonces en ese momento a la hora de formar equipo y de apoyar vamos a ver si prevalecen las cabezas frías por lo menos lo que lo aprendieron a hacer en la elección anterior donde todos apoyaron a Enrique Capriles muy obediente muy calladitos dejando que sólo él fuera el que tuviera un espacio amplio pero terminado ese proceso Leopoldo López sale y sale para caer preso como un casi un montaje abrazado de Dios dado metiéndose a la a la patrulla para decir aquí en mi momento ahora Enrique te apoyamos fallaste me toca a mí ahora María Corina sale en ese momento y se separa si vemos eso si vemos esa separación si vemos que la busca de protagonismo si vemos como digamos diferentes partidos y diferentes plataformas se van creando entonces yo auguro una mayor crisis política para el país desde el punto de vista de venir y decir no podemos llenar espacios vacíos entonces esos ese porcentaje que se logra hoy digamos esa presencia que se logra hoy puede fácilmente fraccionarse y más fácil para aquellos que ostentan el poder cooptar a otros digamos yo me separo entonces digamos yo tengo a tres frentes por decirlo por decir María Corina Machado López Capriles y yo como ejecutivo puedo ir a hablar alguno y entonces divido y divido y vencerás elecciones en Venezuela 10 de diciembre toma de posesión de Mauricio Macri como presidente de Argentina en ese íntrime entre 6 de diciembre y el 10 de diciembre se abre el juicio político contra Dilma Rousseff en Brasil se está desmoronando el socialismo del siglo XXI Álvaro bueno como estás don Álvaro por favor bienvenido que tal Enrique gracias por la invitación pues si hay un golpe severo a los procesos de democratización y de movimientos progresistas en América Latina tanto que la derecha está exultante de felicidad haciendo fiesta y en el caso venezolano lamentablemente también polarizando demasiado la situación al punto que yo temo por el futuro inmediato de Venezuela ahora bien yo esto lo inserto como lo hablábamos la polarización que hablabas si volteamos a ver el caso de la toma de posesión en Argentina donde Cristina Fernández digamos al extremo que a las 23 con 59 del 9 de diciembre un juez ordena precautoriamente que cesa de ser presidente a esa hora entra el presidente del senado pro tempore a ser presidente por unas horas y luego toma posición al mediodía Mauricio Macri después de que unas horas antes dejó de ser jefe de gobierno de Buenos Aires una polarización enorme Cristina Fernández ni siquiera llega a la toma de posesión no entrega a la banda presidencial polarización de hecho el kirchnerismo califica este acto como de un golpe de estado postelectoral a la jefa de gobierno en este caso por medio judicial por medio judicial yo lo que creo de veras Quique es que la polarización no va a ayudar y estamos viendo al retorno de la derecha a estos gobiernos democráticos pero con con un aire de revanchismo muy fuerte yo le tomaría la palabra por ejemplo a Capriles en Venezuela que llama a tener seriedad en la transición madurez etcétera equilibrio porque hay digamos estos procesos revolucionarios que se dieron a partir del 99 con Chávez y con con Evo Morales con Correa se dieron por las fracturas nunca saldadas de la época dictatorial de la época de los regímenes militares y por la entrega abnegada que hicieron los gobiernos de derecha y empresariales al capital financiero internacional entonces digamos no fue de gratis que hubieran llegado estos movimientos la corrupción excesiva la patrimonialización en Venezuela que lo hemos conversado antes incluso con Philip que no fue de gratis que la izquierda arribó al poder pero este retorno del péndulo electoral en lugar de que sea una visto como lo vemos algunos saludable para la democracia para la alternancia en el poder oxigenación de la de la democracia equilibrio de poderes en el más estricto sentido republicano a la palabra etcétera en lugar de que se vea como consolidación de la democracia más bien estamos viendo la polarización y esto por lo menos lo que pasa en América del Sur es que está ocurriendo ese tipo de cambios en Guatemala en cambio no pasa nada ese es el gran dilema habiendo visto eso no será no es posible que lo que termina pasando en Guatemala Álvaro es que nos saltamos esa etapa de la izquierda del socialismo del siglo XXI porque Venezuela Argentina un poco con Macri aunque es un empresario obviamente de derecha pareciera ser que tienen como cosas similares que son más movimientos ciudadanos lo que está sucediendo no podría ser que Guatemala se saltó el momento de auge de la izquierda del socialismo del siglo XXI y pasó de esa derecha que decías a un proceso que recién empieza de transformación de un poder ciudadano realmente y nos saltamos por el momento porque recordá que en los 70 sí estaba Mene Colón o sea tuvimos liderados de izquierda electos que fueron sacrificados en la guerra yo espero que tu hipótesis sea cierta es decir que la izquierda que heredó la guerra o que salió de la guerra y que traía ese cuño militar y que traía ese signo militarista pues le esté dando paso de manera natural a una izquierda más social que no pasó en Nicaragua ni en El Salvador que no pasó ni ahí porque ahí están gobernando otros segmentos de la izquierda esta de los años 80 yo espero que la reconstrucción por eso he hablado yo en varios sitios ahora de la reinvención de la izquierda de Guatemala de la necesidad de reinventar a la izquierda de Guatemala que abrace completamente la competencia electoral que abrace la democracia que abrace el acercamiento a todos los sectores democráticos y progresistas que reconozca el papel del empresariado en la productividad económica pero que sí reordena la política y reordena la economía y eso pasa por revisar la constitución política de la república pasa por revisar el modelo económico imperante pasa por revisar todos los privilegios que ha estado acostumbrado el sector empresarial en este país Hola Álvaro yo he hablado mucho del crujir de los dientes y de los huesos porque cuando hay una transformación de estas cuando un capullo se convierte en mariposa realmente lo que pasa es una transformación completa y dolorosa y dolorosa si estamos pasando por eso en Guatemala y estamos viendo un enfrentamiento realmente entre la estructura política tradicional que vivía de la pistocracia y el empresariado guatemalteco tradicional que también vivía de la pistocracia ambos luchando por el control de esa estructura ¿quién queda en medio para poder defender ese poder ciudadano? Los sectores ciudadanos los sectores civiles los que reivindicamos la revolución ciudadana y ahí yo me ubico nosotros nos ubicamos los de la bancada de convergencia nos ubicamos porque si queremos ser la izquierda alfa de esta nueva revolución ciudadana de esta nueva clase política que mira hacia el futuro que es pluralista que es vanguardista que es democrática que es inclusiva de todos los sectores y de los sectores más lúcidos del sector empresarial pueblos indígenas los nuevos movimientos sociales y nosotros nosotros esperamos ser ese sándwich pero no quedarnos en permanentemente como ser el jamón del sándwich sino cultivar todo un nuevo gourmet de la política y darle satisfacción a la población en este caso se trata de superar la pobreza de minimizar la desigualdad se trata de hacer una nueva economía un crecimiento económico equilibrado de llevar adelante un programa progresista democrático modernista que eleve a Guatemala en el siglo XXI los cambios en América Latina lo hemos pasado de noche y